Bueno, bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video de reacción Juega el Mish, juega el más grande, cuarto de final, partido de ida Ante Atlético Mineiro, el Atlético Mineiro de Nacho Fernández, que esperamos que se porte bien Nachito Pero bueno, eso es otra cosa Hay que ganar, nosotros tenemos que ganar A sacar una buena ventaja, mejor dicho, así que nada gente, acá vamos a estar con mi hijo reaccionando Pero antes de ir con la reacción, te venía a recomendar la mejor aplicación de fútbol, escuchá OneFootball, donde vas a poder seguir tu equipo favorito, tu liga favorita Te van a estar llegando noticias, fichajes, estadísticas, el minuto a minuto de cada partido Vas a poder seguir la Champions League, la Copa Libertadores Y la novedad, amigos, escuchen, la novedad nueva de OneFootball Que van a poder ver entre 2 y 5 partidos de la Liga Mexicana Gratis, en vivo y en Full HD Donde justamente están varios jugadores argentinos, así que bueno Por OneFootball vamos a poder seguirlo, así que La novedad, la novedad increíble que sacó OneFootball Así que te voy a estar dejando el link en la descripción La mejor app de fútbol, amigos Tenés que tener OneFootball Si sos un verdadero futbolero, te estás esperando Así que dale, un solo clic, te la descargas y gratis Sin más nada que decir, amigos Pasamos a la video de reacción Vamos River Vamos River Vamos River Ya estás jugando real, ¿ventás colombiano? Gracias, vas, bien, 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 bien Bien, 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 así, así, así Nacho saca bien para Guillerme, Arana el centro Y bueno, Place urchin ¡Y bueno, va aquí, Mar 나온 ¡qué, Mar! ¡Vale, Mar! ¡Ay, meisinga en Alright, Mar. ¡Then! ¡Vレ Ve Ve Veuk! ¡Vamos! 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 ¡Vamos...! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque! ¡Vamos! 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 Bonjour ¡Bien! Adentro le propone un embudo... ¡Guantajo! ¡Bien! 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 ¡Bien, los riqueros! ¡Lacamos Martínez! ¡Vamos, los hecha! ¡Bien! ¡Bien, los hecha! ¡Aquí se viene! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Estás Gale? ¿Estás Gale? ¿Estás Gale? ¡Gale, dale! ¡Es Gale, dale! ¡Esc shoulder! ¡Gol! ¡No! ¡Qué file! ¡No! ¡Qué cuidado! Estuvo cerca del primero. Primera llegada importante del equipo brasileño. sacaron la pelota de la zona de congestión nos quedan 7, malos que añada el árbitro bien, alvarez sigue atrás cross, el pase es bueno pícale, pícale pícale, pícale bien, bien, bien toca alvarez da la vuelta, se viene otra vez por fuera jugando a la pelota de Leris, toca para acá bueno, déjase la pasada bien, alvarez ¡Gol! ¡Nooo! ¡Descarga, descarga! y al Romero, el centro que viene ¡Gol! 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 ¿Cómo le va a dejar solo, boludo? Buena jugada del campo. Se lo puede dejar solo a Nacho. Sabes cómo es Nacho. No, no lloré, Nacho. Yo lo veo en ese momento, boludo. Fernández que interviene acá entre líneas. No hay posición adelantada. Va a venir el envío. Mejor Mineiro en el segundo tiempo. Tiene la mano al frente para esperar a Fernández. Que fue al área. Es un futbolista que toca y pasa a Fernández. Y fíjense cómo la ajusta, con un desvío. Mínimo desvío. Pasa que no llega de tiro. ¡Acá, Colomé! Y atención, porque viene el remate. ¡Oh, boludo! Por el puta, la puta que se parió. Un torresano insólito. ¡Gol, dale! Se nota un golazo casi en segundo. ¿Por qué corta la jugada, boludo? Abre Martínez para Anchileri. Vendrá el centro de Anchileri. ¡No, no te apuré, boludo! ¡Toma solo! Hoy jugó para la mierda. Otro día jugó para la mierda. Un factor emocional. Alvarez que descarga a Zuculini. ¡No, Zuculini! ¡Por arriba! ¡Pasa bien, loco! Sin embargo, otra vez para Álvarez. ¡Cambia Julián! ¡Corta para Anchileri! ¡Ey! ¡Boludo! ¡Ey! 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 ¡La plancha, boludo! ¡No, pero nada! ¡Bala! ¡Con el de Barr! ¡Girá el Barr! ¡Girá el Barr! ¡Girá el Barr! ¡Girá el Barr! ¡Porque la plancha fue evidente! ¡Sí, sí! Por la posición de Anchileri parece fuera. Pero fue clarísima la plancha. Me apareció sangre en la pierna izquierda. ¡Girá el Barr, loco! ¡Girá el Barr, boludo! ¡Girá el Barr, boludo! plancha eh, esa es roja esa es roja esa es roja ahí va esa roja es roja ahora si con una determinación roja si chau Nacho vamos se pierde el partido se pierde el partido se pierde el partido pero otra vez para Martínez malo Martínez está bien bueno gente final del partido la verdad que un resultado que va a ser es jodido difícil a pesar de que fue expulsado Nacho Fernández se pierde allá la vuelta también Enzo Pérez para nosotros se va a perder el partido fue una amarilla nada no sé bronca no sé porque el primer tiempo de River merecía meterle como dos goles el primer tiempo fue todo de River el segundo tiempo bueno todo de Mineiro de River claramente le dejó jugar a Mineiro y bueno y Mineiro se vino gol de Nacho Fernández golazo Nacho nada para decir a ir allá a Brasil y como ya saben como venimos diciendo siempre creer a creer en este equipo y bueno ojalá Dios quiera podamos pasar a las semifinales nada más que decir espero que les guste comenten, compartan y suscríbanse que es gratis nos vemos en un próximo video chau chau